Rompiendo esquemas, que chido que haya más morras en los narinos, me siento bien chida, huevo Échame un poquito más de mi, que no te siento Más beat, más beat, no micro Desde mi ya fui rompiendo el esquema de la vida Patiéndome la madre, cada vez me cerquita Discutirme en la venta, los que decían sin salida Cuando veo a mi madre, el orgullo se me esquila por los poros Y algunos me decían que solo podía ser los poros Como flor marchita, sentía mi crecimiento, sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de veintitantos años, demostrando que las de mi caraña siempre nos rifamos Y no nos vamos a la vida, frente a frente siempre la topamos Porque fui destinada a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela Cuando el beat suena, represento México hasta Sudamérica Oye, oye, llego volando como un cótor Mi corazón como un copivo y florece Y al servicio del rap me pongo Ay, no, no, no Yo no respondo Si tu falta de calidad humana te hace tocar Recorriendo el sur del continente Me puso los bombos, me puso los bombos Chicas a tu madre Gracias, gracias